www.feyyaz.com Va a ganar la octava, tío. La octava, venga. ¿Y yo? ¿Has visto las cuatro niñas esas? La verdad que la rubia esta primera está muy bien, ¿eh? La primera mola, tío. Oye, Fiona, aquel niño te está mirando mucho. Parece mono. Sí, es mono, pero... un poco chico, ¿no? ¿Por qué no le decimos algo? Joder, macho. ¿Ya se van, tío? Pues te voy a quedar con las ganas, ¿eh? ¿Quieres decir algo de la tibet? ¿La tibet? Sí. ¿Sí? ¿Un papiro? Sí. 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 ¿Sí? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!